Hola, buenos días. Nosotros somos de la carrera técnica arígola y les vamos a presentar nuestro programa fitosanitario para el cultivo de nectarinos. El nectarino es una mutación del durazno común, pertenece al grupo de los carosos, es un frutal de hoja caduca, requiere de suelos profundos y ligeros con buen drenaje, y sus raíces utilizan casi el doble del área de la copa y la profundidad dependerá de la aireación del suelo. A diferencia del durazno, el caroso del nectarino no se adhiere a la pulpa. El monitoreo ¿Cómo monitorear? El registro o la planilla del monitoreo que tendrá los datos debe incluir por lo menos la especie de la plaga a monitorear, el número o el nombre del cuartel, la especie del frutal y la variedad, la estructura monitoreada, la persona que realice el monitoreo y la fecha. Y algunas observaciones son las especies de enemigos naturales presentes, el estado fenológico de la planta, la presencia de magina, los tratamientos químicos efectuados, entre otros. Y es recomendable monitorear periódicamente las mismas plantas. Y en esta siguiente diapositiva podemos dar a conocer las varias opciones en cuanto al recorrido del mostreo para tener un buen monitoreo de las plantas. Ahora mostraremos nuestro control biológico. Para nuestro control biológico tenemos depredadores, tenemos la neuróptera, que es un controlador de plaga en general, y tenemos más específicos como la emíptera, que puede controlar trips y pequeños lepidópteros, tenemos a la típtera, que puede controlar pulgón, a la laranita roja, trips y psilas, y así con otras depredadores y plagas. Trampas de feromonas. Acá tenemos un cuadro representativo de los tipos de feromonas y cuál es su función. En este cuadro podemos observar los distintos buzos que se le dan a las trampas de feromonas, como por ejemplo el monitoreo. Atrae a los insectos y es utilizada para monitorear plagas, conocer su fenología, dispersión y densidad. El trampeo masivo. Control directo que permite capturar una elevada cantidad de insectos. El trampas de feromonas generalmente es utilizado con feromonas sexuales para capturar machos y de agregación para ambos sexos, reduciendo la población de la plaga. Las trampas cromáticas adhesivas. Bueno, y a continuación, nosotros hicimos una tabla en la cual pusimos las trampas cromáticas adhesivas por los colores y a las respectivas plagas que atrae. Por ejemplo, el color amarillo atrae a la mosca blanca, a la mosca del mantillo, a los pulgones, 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 etc. El control fitosanitario. A continuación, le dejamos una tabla con nuestro control químico, que se puede apreciar las plagas con sus ambientes que más afectan a nuestro cultivo y el estado ferológico de nuestro cultivo que más le afecta, con sus respectivas dosis y observaciones para aplicar. Bueno, y en esta diapositiva, nosotros daremos a conocer el control fitosanitario para algunas enfermedades, como la cloca, que utilizamos CAPTAL 80 WBP, el cual se debe aplicar de forma preventiva desde el botón floral, repitiendo la aplicación de 8 a 10 días o según las condiciones de la infección, depende si es muy grave o leve, y se debe aplicar con mojamientos de 1000 a 1500 litros por hectárea. En el siguiente cuadro podemos observar las malezas que afectan de manera más agresiva a nuestro cultivo. Tenemos 5 malezas perennes que se tratan con productos sistémicos y una maleza anual que se trata con productos residuales. Están acompañados de la dosis, observaciones e ingrediente activo. Por ejemplo, la malva se trata con Galligan 240 EC, es un producto residual de contacto, se utilizan de 2 a 4 litros por hectárea, pero en el primer año debemos tener la consideración de no aplicar más de 2 litros por hectárea y no mojar el tronco del frutal. ¡Gracias!